En Confenalco Antioquia trabajamos para aportar al desarrollo de las regiones. Por eso, durante el 2021, desplegamos nuestra estrategia corporativa y nuestro proceso de transformación, buscando el bienestar de los afiliados, sus familias y la comunidad. Hemos sido actores relevantes en los territorios que conforman el departamento, como en la región del Nordeste, y destacamos las siguientes acciones y servicios que fortalecieron nuestra presencia cercana, social y territorial. En términos de crecimiento empresarial, hubo un gran avance en el territorio con cifras como 43 empresas registradas en la Agencia de Empleo de la Caja, 3,622 hojas de vida actualizadas, 102 jornadas de empleo realizadas, un total de 454 vacantes registradas, con 1,228 puestos de trabajo y 240 personas colocadas. Otros logros fueron más de 105 niños del municipio de Amalfi impactados con la ludoteca experimental. Más de 50 familias entre gestantes y lactantes fueron atendidas por el programa Gestación a dos años y realizamos tres mesas de infancia y adolescencia. Además, desde los lenguajes del cuerpo y el arte, capacitamos a 21 agentes educativos del CDI Santa Laura Montoya Upegui y Madres Comunitarias FAMI. Acompañamos a 25 educativos en capacitaciones sobre la confianza y la comunicación. Realizamos la movilización por la lactancia humana. Celebramos la movilización por el buen trato. Creemos en el poder de las alianzas para mejorar el impacto regional y en el trabajo colaborativo como la clave para la generación de valor público y social en todo el departamento de Antioquia. Gracias por permitirnos seguir siendo un aliado para el bienestar.